Bueno, hay una cosa que… ¿Sabéis lo que es la primera iniciación? ¿O sabéis lo que es una iniciación? Son los niveles, los niveles que va uno alcanzando, es como los grados de los tiempos, cuando va sacando… ¿Está en la carrera de tránsito? No sé qué, no, lo va uno subiendo, ¿no? Hay seres que están haciendo octava iniciación, seres de luz, ¿a qué refiero? Cada uno está en lo que le corresponde, estudiando para la siguiente iniciación. Nosotros vamos a dar la primera iniciación hoy. ¿Qué le voy a hacer para estar iniciado, para pasar la primera iniciación? ¿Eh? ¿Es que tiene menos? ¿Quién? No hay. Es la mínima. Entonces, vamos allá por la primera. ¿Vale? ¿Qué se consigue una vez que uno alcance la primera iniciación? Que está con los bastos. Pero está, de verdad, está siguiendo su instrucción, está con los bastos ascendidos. ¿Vale? No es ni pobre. ¿Eh? Pasada la primera iniciación es un librado. Pues ya, como se consigue la primera, se puede uno caminar hacia la segunda, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a ver lo de la primera iniciación? ¿Cómo vamos a ver lo que hay que hacer para conseguir la primera iniciación? Bueno, aquí tenemos un libro que dice justo lo que hay que hacer para superar la primera iniciación. ¿Vale? Y, ¿cómo te digo yo? Esto se escribió hace muchísimo tiempo. Con lo que Namurti tenía 15 años, me parece. ¿Vale? Porque es que resulta que Namurti era... discípulo de... del maestro Kutjumi, ¿vale? Pero el discípulo no es que... si los que iba a su casa a escribir las clases, porque nosotros venía aquí, pues iba a casa del maestro Kutjumi a recibir la instrucción. ¿Vale? Este es el primer libro que escribió, que fue dictado por el maestro Kutjumi. Es decir, es como si lo escribiera Kutjumi, él lo dictó y el otro lo copió. Lo dice también en el principio del libro, dice... ... lo que le dijo a mí el maestro y yo lo he escrito aquí y ya está. ¿Vale? Así que la instrucción es directamente del maestro Kutjumi. Bueno, esto es muy guay, porque encontré en internet esta foto que pone aquí. La religión de los humanos debe ser la de creer en sí mismo. Como decían, solo tú no dudas, porque sabemos otra cosa para nosotros mismos. Bueno, dice... La primera parte, lo primero que tenemos que aprender es a discernir. ¿Vale? Pero también para eso tenemos que saber lo que es el discernimiento. Todo el mundo cree que sabe lo que es discernimiento. ¿No? Todo el mundo cree que sabe lo que es discernimiento. Más o menos, ¿no? Todo el mundo tiene una idea de lo que es, ¿no? Pero decir, bueno, discernir es saber lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Eso es muy fácil decirlo así, pero después llega a la hora de ver la verdad y es muy difícil saber lo que hay que hacer. ¿Vale? Aquí tenemos Buda, muchas veces, incluso me llamé a mí para contarles, que no sé lo que hay que hacer porque no consigo con la tecla, a ver si hay una prueba y yo sé lo que hay que hacer. Vamos. ¿Vale? Normalmente no se le queda la prueba. Bueno, se le viene así, generalmente, al facultad de distinguir… ¿Vale? 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 ¿Por qué se le queda con sombra la letra? Es que la letra tiene sombra. Claro, la letra, sí. Es que la letra tiene sombra. ¿Qué pasa con las sombras? 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 ¿Eso también tiene? ¿Tiene sombras? Se ve bien, se ve bien ¿Veis que tiene su sombra? Se ve bien su sombra Bueno, discernimiento Se divide así realmente a la facultad de decidir entre lo real y lo ilusorio, y la cual se ponía a los hombres para entrar en el sendero ¿Qué es lo real y lo ilusorio? ¿Alguien lo sabe? Es un punto, es un punto No se tiene Por supuesto, alguien lo sabe negativo ¿Los reales? 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 Pero aquí explícame eso La facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio La cual es la mía para entrar en el sendero ¿Soy lo que es el sendero? ¿Soy lo que es el sendero? ¿Qué es lo real y qué es lo ilusorio? Un ejemplo ¿Qué es la verdad? ¿Un ejemplo? ¿Una pera es verdad? ¿Una pera es verdad? ¿Una pera no es verdad? ¿Entonces qué es? ¿Una pera? ¿Los ilusorio? ¿También puede ser ilusorio? Porque la mente te engaña ¿Es un concepto que le dais? ¿Una pera? ¿Mamá? Lo voy a resumir porque no digo aquí con bola Lo hemos dicho en la última clase Lo hemos dicho todas las clases Esto está repetido de todas las clases ¿No? Lo real es lo espiritual que es lo que es el mundo físico ¿Una pera es ilusorio? ¿Una pera es ilusorio? ¿Una pera será el elemental que sostiene la pera? ¿El verdad? ¿Que es su parte espiritual? ¿El verdad? Lo real es el mundo espiritual ¿Tu pensamiento y yo soy? ¿Lo ilusorio es todo lo demás? ¿Que tú crees que eres? ¿Es la parte física? ¿Vale? Dice Vosotros entrarais en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse cosas dignas y desalanzadas. El sendero espiritual, en busca del espíritu, conexión con el espíritu. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en él es el único sitio al poder encontrar las cosas dignas y desalanzadas. El único que te va a hacer a ti mejor persona y eso. ¿Veis que no estás haciendo así? Por tu cine y tu vea, y con muchas películas que tú veas, eso no mejora tu consciencia, tu ser, tu forma de ir a ti. ¿Vale? O por mucho que tú te vienes a un parque acuático. Pero si tú predicas a continuar en el ser, a sacarlo. Dice, los que no saben que esto trabajan para el riqueza y poder, pero estos duran con mucho, una sola vida, con mucho es contaminante. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por eso estás haciendo un termómetro al final de su vida servir? No tengo ni idea. La verdad es que no sé, pero no. Que si tú te dedicas a buscar poder o a buscar riqueza, no te va a ayudar más que la vida. Esta, otro lugar, nada más. Y la que hemos hecho, Patricia, es la que viene ya con maría micrófera. Sí. Por eso digo que no. Por eso digo yo que igualmente no al final de la vida te arruina por eso. No. Jesús, Jesús era próspero, era muy próspero. Sí, pero se ha hablado económicamente, ¿no? Económicamente. Jesús tenía una túnica de una de tu micro. ¿Vale? Es una cosa espectacadísima, es una cosa grande más que los ricos. ¿Eh? José tenía una casa de piedra. ¿Sabes, rico? ¿Vale? No tenía ningún problema. El problema es apegarse a la fortuna y a esas cosas. Si el interés no no es problema. El problema es que sólo tienes dinero. Claro. Él es tan pobre que sólo tienes dinero. ¿No entiendes? No, que tú no. Que me decarta, la camina espiritual. Jesús se dijo a la camina espiritual. ¿Vale? No al material. Él ya venía, con la materia resuelto. ¿Vale? Y tú vendrás en la tu vida, si la has resuelto con la parte material resuelta, no te has de preocuparte de ella. Y menos apegarte. Es de Gautamabuda que te renunció a todo eso y vino con eso resuelto. ¿Vale? ¿Vale? Y así volveremos nosotros a personas que nacen, porque vamos a resolver esto. Bueno. Seguimos. Dice, en el mundo hay dos clases de seres. Los sabros y los ignorantes. Hay que explicarlo también. ¿Sabéis lo que son los sabros y los ignorantes? Los buenos y los malos. Los pobres, lo que nosotros llamamos los pobres. ¿Eh? Porque metafísica significa los pobres y los ignorantes. Son la gente que no conoce las leyes y las cosas que nosotros sabemos. O sea, son pobres no de dinero, son pobres de dinero. Entonces, dice Kuzumi que solo hay dos tipos de personas. Los sabros y los ignorantes. Los sabros son los que conocen la ley y lo oran bien. Y los ignorantes son los que oran malos por ignorancia. Pero no sabe la que le va a caer. Dice, estas son las que nos interesa a nosotros. La religión que un hombre profesa, la raza que pertenezca, importa un bien poco. Lo que importa es que los hombres conozcan el plan divino. No pone su plan divino. El plan divino. ¿Qué es el plan divino? Es lo que el ser tiene que hacer. Pero aquí no pone el plan divino individual, sino el plan divino. ¿Cuál es el plan divino de Dios para la humanidad, para la tierra? La excepción de toda la humanidad. La excepción de toda la humanidad. El plan divino es que todo el mundo está haciendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que importa en verdad? Dice, así conciéndolo, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resistente contra el mal. Trabajando para la evolución y no por el egoísmo. Entonces eso no pone aquí su plan divino, sino pone el plan divino. Porque su plan divino también se oísta. Pero, José, ¿también es que todos somos uno? ¿Habrá el plan divino de uno? ¿Yo lo veo sobre el sentido? ¿Yo lo veo sobre hablar de tan divino mío? Porque todos somos uno. ¿Solamente crees que existe un plan? No, no. Es que estos son un clases un poquito avanzados. Por eso me estoy metiendo en eso. Si no, no habría que ver esto. ¿Vale? Porque esta clase de la humanidad. No como ahora, pero la humanidad también. Cuando tú dices que todos somos uno, tú nos dices que la conciencia es la de él. ¿Vale? Entonces no sabes lo que decimos. No tenemos esa conciencia, te conocemos, ¿no? Llego menos seguro con la silla. Siente práctico. O con esa mierda que está ahí, que es una mierda. Es que es una mierda ahí en cuenta. No puedo seguro con eso. ¿No? Si no somos, pero no tenemos esa conciencia en lo que no te ves. ¿Vale? Pero hay una cosa que sí podemos saber. Es que todos tenemos que ir para ti. ¿Vale? Mira, yo creo que ahora mismo, legalmente es que le volvimos a que nos iguales a todos. Si tú dices, oye, ¿vamos a hacer a todos los españoles ricos? Que mucha gente se va a hacer. Sobre todo a los ricos. ¿Eh? Porque tú lo quieres para ti, pero no lo quieres para todos. ¿Echo personas en las que hay? Y más es que te cae más. Es que sería rico a ver porque sea ese. Mira, por cierto, yo no sé de hoy, ese tampoco sea. Antes de que sea con otro. Así que hablar así es un poco difícil. Pero ascender, es que tenemos que ascender. Es que no queda otro remedio. Es que eso es porque estamos aquí. Y es lo que vamos a hacer. Más tarde o más temprano. Lo vamos a hacer. Los que vayan a ascensión tardarán un poquito más. Pero también ascender. Nadie se va a quedar atrás. ¿A ascensión? Ah. Claro, como ahora mismo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Este libro se escribió hace mucho tiempo. Es que tengo lo que miramos. Tiene mi fe ya. De ese cabrón. Que no había lo que tenemos ahora. Esta gran, gran, gran aportación por parte de todos los seres de luz. Para que nosotros alcancemos más rápido la iluminación. Todas las dispensas que hay. Y todo lo que se está haciendo ahora. Además, ahora estamos ya en la nueva era. Que es la era de la luz. Y dices tú. Yo veo la tierra y veo las cosas. Y digo, pero ¿cómo puede estar pasando esto ahora que está en la nueva era? Sí, pero es que acabamos de empezar. Llevamos tres meses. No, porque llevamos tres meses. Un poquito a poco y ya no pasa la cosa. ¿Vale? Y lo que está pasando resulta que es el nuevo orden. Va en camino a un nuevo orden. Y eso no puede ser así de repente. La naturaleza las cosas son poquito a poco. Lo nuevo viene de los viejos. Entonces transformamos los viejos para el nuevo. Que yo también me pensaba que somos un paciente. Tienen que ser ya más rápido. No, no. Las cosas van a subir. Claro, tenemos dos mil años. En esta encarnación tenemos pocos. Bueno, vale. Pero la siguiente veremos más. Bueno. Seguimos. Dice. Trabajando para la evolución y no por el egoísmo. ¿Vale? Muy importante. Dice. Los que están al lado de Dios saben por qué están aquí y cuál es su deseo. Y procurar cumplirlas. Los demás no saben todavía lo que hacen y así lo obran. A menudo, terronamente. E intentan pasarse viajes y la fila placentera sin comprender que todos somos uno. Y que por lo tanto tan solo que uno, lo que uno quiere puede ser verdaderamente para todos. ¿Por qué cada vez que sale una ley nueva, o cualquier cosa sea lo que sea, siempre hay gente y conecta? Es que nunca llueve a gusto de todos. Porque no es bien para todos. Porque cuando se hace la ley nueva, me imagino yo que se intenta perjudicar lo menos posible. La ley nueva nueva, me imagino. No sé exactamente, porque no sé cómo funciona eso. Pues supone que la intención es de intentar que menos gente posible sea afectada negativamente. Pero diciendo eso ya es un error tremendo. Porque es que no se tiene que hacer afectado a nadie negativamente. Por eso, cuando nosotros enseñamos estas cosas, aquí no se afecta nada negativamente. Entonces las cosas que nosotros aprendemos son para evolucionar a todo el uno. Que para que evolucione el uno, para que TODOS les vaya bien. Si todos aplicáramos la norma que conocemos, nos guiará bien a todos. Pero ese es el propósito, ¿vale? Lo que uno quiere, es decir, lo que vaya a aprender para todos, es bueno. Son los signos que lo que beneficia a todo el mundo. Que todas las cosas buenas beneficie a todo el mundo. Que todas las cosas buenas beneficie a todo el mundo. ¿Para niños o para mujeres? Que todas las cosas buenas, claro. A todo el mundo la bendita, ¿por qué? Porque son parte de ser, de duro. Los divinos de los demás. Claro. Aquí estamos conectados todos. Y lo que uno hace representa el mundo. Y el bien que tú haces, por lo menos, va bajando el mar que tú haces. Que sería el de vibración. No. Sería el de vibración. De vibración. Vale. Y cada vez que tú haces algo bueno, todo el egoeste que está aquí inundándonos, pues se va disolviendo. Por eso nosotros decretábamos cuando había el gran desolado de estas chungas. Cuando había manifestaciones y cosas que son muy negativas. Que la gente no lo sabe. Son ignorantes los pobres. Y generamos mucho más leyes. Y sobre todo no sean. Y si tú seas ignorante o no, la vas a cagar igual. Conozca la norma o no. Conozca la ley o no, la vas a cagar igual. ¿Eh? Todo el mundo sabe, ¿no? Dice, yo no creo en la ley divina. Yo no creo en la ley de la verdad. Sí, que como no creo, ahora mismo, si suelto esto, no se va a caer. Porque yo no creo. Bueno, entendí que está frotando ya. ¿Vosotros creen en la ley de la verdad? Si lo suelto, se caerá. Si uno lo suelto, se caerá. ¿Qué coño de Dios cree? Mira, se cae. Si tú creas, no creas. No influye. La vida de la ley divina, que te va a caer. Yo hago lo que yo tengo que hacer. ¿Preguntaba algo de mi que se le va a poder cobrir? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Un mod? Ah, que le gritaba más. Que le gritaba el tío. Se ponía Mantea y le gritaba. ¿Aquí? Un mod judista. Que se ponía Mantea y le gritaba. ¿O Mantea? No. ¿Cuánto, cinco veces hacía el tío? ¿Qué fenómeno? Bueno. Eh, dice. Debeis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo real. Y por lo tanto, debemos discernir también entre lo justo y lo injusto. Lo esencial y lo accesorio. Lo útil y lo inútil. Lo verdadero y lo falso. Lo egoísta y lo altruista. No es tan fácil diferenciar. No, porque yo personalmente no sé que todo. Lo esencial y lo real. Lo real y lo real. Lo del ser o del no ser. ¿No? Dice. Uy, estoy abriendo el sofá y ahora tengo que ir a no sé qué. Y el ser, dice. Bueno, no sé que el ser no quiere que yo me mueva. Porque el toquino ahí estará ahí. Que tú te voy a inventar la que nadie me quiera. También entre lo justo y el justo. Es que esto es justo. Y lo justifica. Es justo que yo me quede con más partes. ¿Soy más grande? Es justo para ti. Claro. Es justo. De los otros más chicos que quedas son más partes. Y si no le caneo, no soy más grande. Es justo para ti para los talismos. Claro. O si es lo que es más chico. ¿Qué? Necesita bien. Lo esencial y lo accesorio. Necesito un coche nuevo ya. Ay, necesito un coche nuevo. Pero si tienes un Ferrari de hace dos meses. De hace dos meses. Es tan cansado. La verdad es tan cantada. Es tan sucia. No es agracción. Pero hay muchas cosas que se entran. Hay necesidades que no existen. No existen. ¿Vale? Lo útil es que lo inútil. Compramos cosas pensando que son útiles. O las guardamos pensando que las van a ser útiles para el futuro. Ahí mueren. En un rincón, en un armario, en un tantero, lo que sea. Como que nosotros pensamos que son valiosas. Sí, sí, sí. ¿Será más en una cocina de su favorito? Te cuento una cosa. Hace... ¿Qué decir? Hace unos quince años. Catorce años. Mi sueldo tenía un patio que tenía tapado unas cosas de estas ladrugías. Son ventanas y tal. Y ahora quería hacer una cosa enseguida. Y me dijo, oye, ¿a ver si tú lo puedes quitar? Y eso es de Montero. Y la torrella, ¿no? Por eso lo de Montero. Y ahora cuando decían de un... Que iba pasando para un tirado. Dice, no, no, no. Eso guardalo. Porque es que me costó, cuando lo puse, no sé cuánto dinero. Eso tiene un valor. Y pues véndelo. Pero ¿quién me lo va a comprar? Si hay una esposa vieja y tal y cual, que tal. Pero como vale dinero lo guardo. No estoy hecho nada. No, nada. Está ocupado un sitio, un sitio, un espacio y encima piensa que tiene algo. Él cree que tiene algo, porque tiene una cosa de valor ahí. Entonces, yo se lo he dicho, él no dice, es que suave, se lo hay, lo vendemos y saca la plata, y lo vamos a poner ahí. Pero véndelo, si no lo puede vender no vale nada. Ahí está también. Esa es la gente, pues no es... Pero no es capaz de diferenciar lo útil y lo inútil. Dice, lo guardado es lo falso, uff, es difícil, es difícil, muchas veces piensa que está haciendo cosas a ver bien por el ser de tu ego, que lo que está jugándose de eso, o te dando la gracia o algo. Lo egoísta y lo altruista. ¿Ven? Hay gente que es egoísta al mismo tiempo, porque, más si te ayuda a la gente, pero solo con el único propósito de sentirse el bien. O validad, o etc. Hace un bien, porque está haciendo un trabajo, y lo mejor que quiere ir a la chavala que te ira bien, pero está haciendo al mismo tiempo las dos cosas. Entonces, eso que es lo que es. ¿Dónde lo metemos? Al egoísta y egoísta. En egoísta. Pero está haciendo una parte buena. Vale. Es una parte de cara, está la parte altruista y la parte egoísta. ¿Vale? Dice, el cuerpo es distinto del hombre, y la voluntad del hombre no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Dice, vamos a ver, el cuerpo es distinto del hombre. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar por ahí porque si no, no nos entraba. ¿Qué es el cuerpo? Todo lo sabe. ¿Y el hombre? Lo mismo es. El ser. ¿Vale? El cuerpo es distinto del ser. Dice, y la voluntad del hombre, la voluntad del ser, no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Él dice que sí, y le dice que no. ¿Vale? Yo recuerdo que cuando yo he dado la clase consola estaba deseando ir a dar clases, ¿eh? Y mi cuerpo también quería. Entonces era el cuerpo y el ser como quería. Dice, cuando vuestro cuerpo desea algo, detenemos a pensar si vosotros también lo deseáis. Mi cuerpo desea una carta de dos kilos, el chocolate y el puro contentado. Pero mi cuerpo, mi cuerpo desea eso. Pero mi ser. Y yo, tú sabes lo alto. O está eso, la punta que lleva, y después a los kilos, y la diarrea que va a tener para eso. Y yo, no, esas cosas. Es que necesito otra casa. En verdad necesito otra casa. Aunque sí te cambiará algo que por dentro de tu casa. Necesitas un barco. Necesitas un hijo. Necesitas que tu hijo llegue a lo tuyo. Necesitas que tu hijo haga lo que tú quieras. ¿Qué haga? ¿Qué tiene que hacer? Pues tenemos ejemplos de eso. Millones. Dice, no confundáis con vosotros mismos, ni vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo astral, ni vuestro cuerpo mental. Porque cada uno de ellos pertenecerá, pertenecerá ser el yo. Para conseguir lo que él desea. Tener y conocerlos a todos. Y ahora vamos a estudiar un poquito de calor. Pero todos, tu cuerpo mental quiere ser el que el jefe. El astral también, con los deseos. El emocional con las emociones que tengo para acá y para allá. Y ahora vamos a coger un tema muy querida mía que está perdida de esos mundos de luz. Qué cosa más horrible. Y encima, muchas veces, el de los deseos. ¿Por qué de los deseos? Puede más que el de mi guitarra. Puede más que el de mi guitarra. Entonces... Hay un tipo que me gusta mucho. Me parece que hay unas páginas que le dejan ni nada, pero... Tú sabes que lo que conviene, pero tú te vas a traer. Después vienes a hablar. Después vienes a hablar. Después vienes a hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Porque el mundo emocional puede bajar el mundo mental. Si se va a hacerle caso, habrá problemas mental un poquito más. Y no sólo eso, sino que es que yo hago las cosas que siento. ¡Pero eres tonto! Vamos a ver. ¿Cómo que hace la vida? La gente es muy feliz así. Es que mira lo que dice el corazón. Mira, sería más bien lo que literalmente en todo caso. ¡Y! 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 Hay un caballo loco que va por un lado a otro en una cabra, en un casa donde está. No sé dónde está, ni para acá ni para allá. Con lo mejor no me gusta el torre de la Mandova. No se iba a ponerse, me parecía en un... ¿Casanova? ¿Casanova? ¿Tiene el mundo emocional lo que me he escrito? Claro. ¿Eh? Y va a durar pa' otro. Buscarlo. ¿El nuevo motivo? Claro. ¿Tiene la familia ayer? ¿Tiene la familia ayer? ¿Tiene la familia ayer? ¿Y en el que me ha ido a decirle? ¿En el otro? ¿El tiempo que... ¿Es que me ha ido a aquí? ¿Eso es que salió a los maridos de todo el mundo? Cuando se trata de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar. Se va a ser comer, y el ignorante se dice así mismo. Yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. ¿Vale? El ignorante es ahí, porque no es santo. Entonces hace lo que el cuerpo físico le dice. Pero el sabio dice, lo que en mí desea, no soy yo. Y puede esperar. Tú que le vas a hacer, ahora te va a contar lo que no hace el trabajo, 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 que no hace el trabajo. Y después, no hay nada que hacer. Pero ahora, es hora de trabajar. De realizar lo que se hace. Esto es la primera instancia, esto es el principio. Disciplina, por supuesto. A menudo cuando se presenta alguna oportunidad para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar. ¿Qué molestia me causa esto? Decimos que otro lo haga. Pero el hombre le complica a su cuerpo. Tú no me estorbarás para practicar el miedo. Y dice, bueno, yo mismo puedo estar en la playita. ¿Ven? Yo debo estar en la playita. O mi haciendo por ejemplo mi vestida. O mi casa ronda de marciano. O mi trabajo. Que hago de todo el trabajo, ¿eh? O como de tratar la chocolate de la locura. Es una bomba. Es una bomba, y tú dices no, pero es que, porque se hace de esto. A mí me han sacado de la ignorancia y yo quiero sacar todo el mundo de la ignorancia, me están sacando de la ignorancia y mi deber es, a todo el que pillé, intentar sacarlo de la ignorancia también. Y es lo que hay que hacer. Bueno, pues traí, las fotos de comer, porque es justamente el que nunca hace lo que tiene café. El que siempre hace, ¿sabes? ¿Sabéis? ¿Dónde hay que tratar de trabajar y usar el café? ¿No sabéis trabajar y tener café? ¿Cuál es una cerecita? El cuerpo es nuestro animal, el caballo es el que trabajamos. Por lo tanto, debéis tratarlo y cuidarlo bien, no debéis fatigarlo. ¿De acuerdo? Debeis alimentarlo tan solo con comidas y bebidas puras. La tarta de dos kilos, chocolate, como paseo, ¿no? No. Y llevarlo estrupulosamente limpio de la más leve magna. El cuerpo es el templo de Cristo. Por eso, no debemos ni beber, ni fumar, ni drogarnos, ni... Ni malseñado con poner nada. No se pode når el cuerpo... saved a los señores, history, ire 嗎? Si no, installed a las sennes,�� anto Twice Competenciestras. Estén buenas. Mar irm entre tener zapataciones en las tomas, ¡yeah! No, 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 nadie me dice que hay purposesione... Bueno. Dice, pero ¿vosotros debéis gobernar constantemente el cuerpo, no el cuerpo a vosotros? ¿Ejemplo como? ¿Os conocéis como un circo de...? ¿Por la gente? Claro, por eso no tiene más de las cosas limpias, de lo dar limpio, porque con esa fuerza adentro. Si tú vas bien tu cuerpo limpio y tú vas limpio, tu mente está en esa vida. Si tú tienes desordenado tu mundo, tu mente está desordenada. No estoy diciendo la obsesión que tiene con las personas por la limpieza y por la orden, tampoco. Los dos entremos uno boca al otro. Es una obsesión de ese tipo también tiene menos desorden que el que está desordenado. El cuerpo astral tiene sus deseos a docenas. Él los inclina a la cólera. Está hablando del cuerpo astral. Sin los deseos a docenas. Él los inclina a la cólera. El cuerpo astral. El cuerpo astral. Ya te digo, cuando uno se enfadaba, se abría la puerta del astral. Y te llenabas de esa mira con el corazón solo y miento ahí con el mundo. Nos inclina a la cólera, la injuria, la envidia, la avaricia, apreciar los bienes ajenos, asumirnos en la depresión. Son cosas del cuerpo astral. Dice, el cuerpo astral quiere todas esas cosas y muchas más. No es porque quiera joderte, no. Es porque le gustan las negaciones intensas y el cambio de ella. Al de nuestro, al de nuestro, al de nuestro, al de nuestro, al de nuestro. No tiene ningún niño caprichoso. Y algún adulto caprichoso, eso es el cuerpo astral. Entonces, el mental que se tiene el cuerpo astral, esa gente es un calentón, feo, maroso, lleno de pulsero. Todo lo que tiene de todas las cosas del mundo porque solo quiere eso. ¿Vosotros habéis visto los deportes extremos? No. Los deportes extremos. Son deportes que te ponen... No, si no, ni. La adrenalina porque como se ensonríe es muy grande y tal y cual, se torne el cuerpo astral. Te necesita eso. Pero una desesperación de antes. Pero ¿no necesitas más que otras tiempo, la cantidad deportista? No. Es que? La mala es que cuando eres joven... Sí, pero ¿qué tiene la cantidad deportista ya? O sea, cuando una deportista ya no se perfecta en eso y ya deja de sentir eso, ¿vale? Con el encuentro del equilibrio, pero uno empieza ese deporte por eso. Me acuerdo que yo ponía mucho en el coche porque a menés, pero ¿qué haces? Claro, tiene emociones intensas, adiestro y siniestro. ¿Y por qué? Porque mi cuerpo astral era el que manejaba en el mundo, porque era joven. No, porque mi cuerpo astral manejaba en el mundo. ¿En fin de aquí? Yo me mostro a jóvenes que no necesitan nada de eso. Eso es lo que me gustó. Yo no lo he hecho con la gente. No se puede correr ni con la moto ni con el coche 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 ni con el coche. Hay gente que mira, que necesita ver, que habla de miedo. Otros que subís a las acciones más miedosas de la feria. Cada una de una forma. La mía era esa. Yo he tenido un sotezo, por lo visto, me gustaba subirme y yo veo de la feria. Después la plaza, mientras la hora bastaba, más me gustaba meterme. Corre con el coche, corrió, ahora voy como un campeón. ¿Qué corrió? Y digo, no sé qué es eso. Exactamente. Eso es el cuerpo emocional, el cuerpo astral que te va pidiendo emociones. Y además que va pidiendo sentencia. Es una que se queda de eso. Es más y más y más y más y más. Y yo me acuerdo, yo se le he dado a correr con el coche. Está notificando. ¿No sabía que estaba mal? Claro, como llegaba tarde, me notificaba. Bueno, el cuerpo astral que puedo comentarlo todo juntito. Vosotros no necesitáis tres cosas, por eso hay que saber distinguir entre vuestros deseos. Yo me di cuenta de eso porque yo hubo un momento en que ya no necesitaba eso. No necesitaba de esa emoción. Es más, ya decidí correr un montón de minutos y si un día tenía que correr o lo que sea, ya no me gustaba, no sentía esa emoción. Entréndame, había que hacerlo y se hacía y se acabó, pero no... Es decir, ni siquiera me emocionaba. Y me era raro, ya en una línea de esa costumbre de franja. Lo que no pasa, también antes me gustaban mucho las películas de miedo hasta que les daban ya de gustar. Es más, las películas que hay muchas emociones tampoco me hacen muchas gracias porque me dejan... ¿Y por qué no pasa eso? Porque cada vez dependemos menos de estas cosas. Gracias a Dios. Vamos aprendiendo y vamos eliminando todas esas cosas. ¿O quita poco? Que cuando digamos que no nos quita poco, sino que vamos en ese camino, tenemos la vida que tenemos y podemos conseguirlo y lo vamos a conseguir. ¿Eh? Dice, nuestro cuerpo mental, el desea pensar orgullosamente de que es algo separado de los demás y pensar dándole mucho valor a sí mismo y poco como a vosotros. ¿Eh? Lo estás pintando y fluye el pintante a la mente, porque ya no estoy yo, que yo hago esto y lo otro hace la doble. El que viene de las tuyas, tú mismo, ventas tuyas, no te vuelvas a pintar así y tienes lo mismo. Porque el cuerpo mental lo único quiere darse palabra a sí mismo y diferenciarse de los demás porque uno es el mejor que lo que dice uno es el mejor. ¿Vale? ¿Vale? Cuando empiece a decir eso es el mejor. Espérate, tranquilo. Déjame, va. Espérate. Pinta y calle. Ya. Dice, aun cuando vayáis, ha faltado de las cosas mundanas, persiste en el titular sobre el mismo y necesitar a pensar en vuestro propio progreso. En vez de pensar en la voz de lo maestro y en realidad no lo va a poner pues, o por tu, ya. Tengo que tener un nivel. A ver si te empieza a preguntarse, bueno, ¿yo en qué nivel esto es? ¿Sí? ¿Estoy mejorando? ¿Estoy empleando? Eso es el cuerpo mental. ¿Vale? Suponte que ponemos ahí los niveles, venga, veinte niveles. Está en el cuatro. ¿Y? Que estoy más que en el tres. ¿Y? 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 Si tú no sigues a dónde estás tú y me lo vuelves a los demás. Y lo que va a hacer es que usted piense que está más avanzado de otros demás. Claro. Pues es que después del cuerpo mental es que quiere hacer todas esas cosas. Y es que quiere hacer que tú esté... Pues ya verá eso, mientras no va raro de que éste. Solamente para tú ser más que los humanos. Eso se dedica al cuerpo mental. ¿Ven? Y tú hablás con otra persona y tú dices, ah, es que yo tengo dos niños y el mío, los míos son guapos y listos, no sé qué. Yo tengo tres y son guapos y listos. Pero me he superdotado. Pues mira, me ha puesto que tiene unas trancas. Es intelectualmente. También el visto, también el visto. Es que dos cénebros. Dos cénebros. Es el cuerpo mental. Actuando nosotros, diferenciándonos de los demás, separándonos, y toda separación es odio. Dice, ¿y qué es lo que quiere hacer? Dice, pensar en la labor de los maestros y en olvidar de los padres. Hay seres que tienen que hacer todos los diálogos mínimos una acción buena para toda la humanidad. Ya nos llegará el turno. Dice, cuando meditéis, tratad de haceros pensar en cosas diferentes que él desea. Entonces, está en la meditación y usted está centrado y se te va la pelota. ¿Quién piensa y quién? El cuerpo mental, la mente. Que no quiere que tú medites. Porque como medita en la verdad pencona y te envuelve su amo y ella, ¿qué desea hacer? Dice, en vez de pensar en vosotros, vosotros no sois esa mente, sino que ella está a vuestro servicio. Y así, también, en ese caso, es necesario el definimiento. Debe vigilar constantemente, si no os fracasaréis. Si vosotros dejáis que la mente sea la que gobierne vuestro mundo, porque eso que pensamos, no es lo que somos. Eso que sentimos, es lo que somos. Y eso que deseamos, no es lo que somos. Es que muchas veces son deseos, son cosas que nosotros creemos y necesitamos. Y a veces son, y a veces no son. ¿Vale? Pero eso que pensamos, no somos nosotros. No, 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 suena muchas veces que no es lo que sea. No, no, suena muchas veces que no es lo que sea. No, no, no. Si te empieces a poder... No, es que voy... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eh, bueno, pues si no se lo dejamos. Cualmente sea la que gobierne vuestro mundo, mal asunto. ¿Vale? Entonces, las emociones, mira, para que las emociones manden, o sea, si no hay que mandar a nadie de lo que no mande nadie, que tiene que mandar a la derecha ¿vale? ¿pero por dónde? las peores, las de las traves después las emociones y después la mente ¿vale? pero ninguno tiene que conectarte, ¿vale? y tú le dices al caballo de otra no, el caballo va a donde sale y el vaco no tiene la terapéfica de una piedra por un lado cuando según tanto o las tres dices, debes acceder a la costa lo justo, debes dejar de hacer un justo sin importarnos lo que ignorante piense o diga ahora, pagar los impuestos está bien visto, pero hace unos años ¿eh? el que podía hacer fue lugar, estaba bien visto uno presumía de correr a su lampa y todas esas cosas ¿vale? entonces tú decías, no, yo pago los impuestos pues eres tonto si puedo evitarlo ¿eh? bueno, yo... mi hijo me dice, papá si puedo sacar locas de internet ¿por qué te gastan dinero? ¿tú eres tonto? ¿no? le voy de dejar la tenida yo me decía la web de internet a ver como era y si me gustaba me lo he quedado después de me lo miraba pero es que me he gastado 60 euros por un juego y después que no me gusta Bueno, bajo. Ah, que me gustan los bajos. Pero me gustan los bajos. ¿Vale? Pero hay que hacerlo. Porque en mí no me dice que se va a tocar bien. ¿Vale? Bueno, lo hacía. Ahora él también está comprando los bajos. Yo creo que lo voy a dejar que quiera. Se está comprando los bajos. Dice, debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza. Oye, ¿qué son las leyes ocultas de la naturaleza? ¿La leyes ocultas de la naturaleza? ¿La leyes ocultas de la naturaleza? ¿La leyes ocultas de la naturaleza? Los siete principios. Son las leyes ocultas de la naturaleza. ¿Vale? Porque todo apunta. La gente no la sabe. ¿Vale? Ahora están más de moda. Yo estoy por todo lado. Pero, activamente, en esa época, la sabía en lo del mundo. No lo tomaba nadie. ¿Vale? Bueno, ¿y vosotros antes de la realidad física conocéis las siete... las leyes ocultas de la naturaleza? No sé. No, alguno sí. Pero sí te digo una cosa. Después de conocerla, sabía que la naturaleza era la naturaleza. Bueno... No se puede platicar la naturaleza. Bueno, conocimiento, lo conocía. ¿Eh? ¿De esto? Yo estoy muy bien también iba a decir, hazme ir aquí. Sí. ¿Pero cómo me refiero a eso? El ritmo, la vibración... No sabía decir, oye, si acerra mucho calor después, si acerra mucho, pero... No, eso no. ¿Pero qué? ¿Termas en un final del ritmo? No. ¿Después B? Cuando va a cerrar. Yo me refiero a otro. Yo me refiero a otro. Yo me refiero a otro. Pero, una si las conocía, yo sé que otras, la ley de causa de efecto, y yo sé que todo el mundo la sabe. Es así. Porque eso lo escucha la gente cuando les diga, ay, ¿qué he hecho yo para que acerrme en esto? Es dos ritmos. ¿Eso lo he dicho yo? Sí. ¿Eh? Y eso todo el mundo lo conoce. Es decir, que la gente sabe que no le he causado 6 efectos. No se dice que he hecho yo porque le he causado 6 efectos. Pero, la del ritmo, por ejemplo, también es desconocida. La vibración, más o menos si la conocía, porque la gente se junta a lo alfa con lo alfa con lo alfa con lo alfa. ¿Y qué quiere ver? O menos lo conoce, 2 o 3. ¿Vale? Claro, pero una cosa es conocerte y otra cosa es... Saber que existen y tú coges y decís, mira, yo voy a ir a favor de esas leyes para que no perjudiquen. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Por eso dice aquí, eh... Estudiarlas profundamente. Y cuando las conozcas, ordenar a vuestra vida de acuerdo a ella, empleándose entre la razón y el sentido común. La razón y el sentido común. No, no. Fiaz o la intención, eso es crítico. Fiaz o la intención. Fiaz o la intención. Esa es crítica. Fiaz o la intención. se ha dado cuenta que en la intuición el cerebro usa mucha más parte del cerebro, mucha más información, que en el proceso mental de pensar normal. Cuando tienes que decidir algo, la primera información que te vienes funciona una parte del cerebro mucho más grande que después de que tú empiezas a pensar sobre eso. Entonces, la intuición sí es sentido común. ¿Ustedes habéis visto el hombre este que sale en el teléfono, que es que no se programa ni nada, que no habla por no sé qué es lo que le ha pasado y con su mente dice todo lo que ha pasado? ¿Qué? Yo me quedo desde el demonio del hombre, de lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que es tu mente... No, 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 la intuición me da la intuición ahora. O sea, que sea un demonio mental. De hecho, quiere demostrar que Dios no existe. Y dijo que lo iba a demostrar. Si el tío que se dedica a mirar el espacio y anunciar el espacio, ¿cómo va a decir que Dios no existe? Entonces, que no tiene sentido. Espera. Nadie puede decir que Dios no existe. No hay nadie que no lo... Lo que pasa es que la gente le ha puesto otros nombres. Unos lo llaman naturaleza. Otros lo llaman evolución. Otros lo llaman cosmos. Cada uno lo llaman como da la gana. No, no. Pero es que hay una ley. Es que lo de la planeta es normal. Es que la gente hace que las flores... Vale. Eso es normal. Pero... ¿Cómo es que hay flores? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que hay una ley de evolución? ¿Cómo es que las flores evolucionan? ¿Qué? ¿Dónde está eso? Es que es una explicación, sí. Se saca una teoría y esa teoría se demuestra definitivamente. Ha ocurrido, pero... ¿Qué energía? ¿Qué es eso? ¿Qué es la evolución? ¿Dónde está? ¿Me lo puedes señalar? ¿Me lo puedes señalar? Cuando se habla de la naturaleza... ...y las hormigas... ...y las hormigas... ...saben a algunos hormigueros... ...que tienen que condicionar... ...que tienen que... Vale, escucha. Muy bien. Es cierto. La hormiga tiene que haber condicionado su hormiga. Sí, también. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. These hormigues... A ver? Ahí están que. Vamos a ver. Los hormigueros son allergísticas y tal, ¿no? Y están todos. Y dicen, puja, pero sí, quizás... porque está orientado, cuando sale el sol por ahí, y una hormiga que no tiene cerebro ¿Cómo sabe que tiene que hacer una aire acondicionada, de que tiene que hacer toda esa estructura y lo hacer con un hormiguero? Es un enorme ¿Y cómo se pone de acuerdo, si se crea esa responsabilidad de que hagan entre ellas ni nada, no se pone de acuerdo? Y cuando tú le disloque una parte de un hormiguero, ¿cómo las dos años tú sabes que eso se ha roto? ¿Quién se lo dice? Directores ¿Eh? Directores Vale, pero ¿quién mueve eso? Por Kino, más, por él mismo Es decir, la ciencia, ¿no? Pero no lleva de otra forma, pero es que la ciencia, tío Es cierto, porque el problema que hay dentro de la religión, y la ciencia es que se peleaban porque pero si es que los dos son compatibles Si es que van un mismo de la mano, si es que es lo mismo Si es que Dios está en todo, y yo sobre todo en la ciencia La ciencia es lo único que hace que demostrar todas esas cosas Es que una cosa sea demostrado científicamente, no quita Dios de ningún lado ¿Ven? Oye, y yo estoy enviando la prefilina ¿O usted? Flemming Flemming Flemming, perdón Flemming, que inventó la prefilina de casualidad Y ha sido como el invento médico más grande de la... el descubrimiento más grande de la historia Y la medicina ha sido esa, no te cabezas porque lo tenéis, porque yo... La medicina... Y fue por casualidad Pues eso, eso todo está ahí Bueno, pues... Sí, el sentido común e inclusa Un sentido común, abierto Un sentido común cerrado, ¿eh? Y la intuición, lo que pasa es que no conocen una intuición Porque la intuición es el primer proceso que ocurre Mira, a mí me ha pasado con el proyecto ¿Vale? Yo cogí... Y... ¡Pum! Y vi este proyecto Y lo aparté Dicen ¡Bah! Que se muestra de tal igual Y había un comentario de un tío Dicen No, yo tengo un bug Y vuelvo a furbo a él Y con luz se ve Se ve bien con luz ¿Eh? O ya Con luz... No con mucha Si no Con un poco de luz Eh... Va perfecto el proyecto No, la especificación Y lo aparto Hazlo con Pablo Dicen Millo, pero tú con un comentario te va a querer Te va a hacer, no sé qué Lo olvido Y empiezo a buscar por otro lado Y me he ido buscando mucho tiempo Y al final Pues ya me tuve que decidir ¿Cuál fue el primero Que a mí me gustó Que a mí me hizo ¡Pah! Mi cerebro se embotó Pues ese tiene un pie Sí se ve Y por luz ¿Cerencialo? 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 Vamos La sorpresa Me he enseñado hoy Me voy a mandar a... Mira ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Eh? No, le he estado preocupado Ha ido así que a un millón Y me ha dado que todo Me he estado preocupado A ver en esto también Por ejemplo Él conoce Él tiene muchos proyectores De varios Él conoce Y bueno Que es la propia que no la ha odiado ¿Vale? Entonces Pues él sabe de esto No sé claro Nosotros en un presupuesto a gustar Porque con dinero Mucho dinero no hay problema Hay proyectores que vamos Que en plan de luz El día que hay Pero falta ahí echarle Bueno Pues esa es la intuición Pues ya está Pues yo cuando me di cuenta de eso Yo digo No vamos a ver ¿Cuál era el primero? Y además Es que daba donde daba ¿Vale? 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 Eso es la razón Dice Debéis distinguir lo importante De lo secundario Firmes como una roca Cuando De lo justo O de lo injusto Se calde Dar siempre la razón Para los demás En cosas de poca importancia Oye ¿Yo por qué? ¿Es un hombre? Pues es vacío ¿Eh? ¿Eh? ¿Si va a tener importancia ¿Por qué me hace cuide? Jala ¿Vas a creer? Y el otro se va a salir Tal ¿Trobal no? ¿En cuál? Pero si tampoco tuve o ser Un lefamoso O como no tiene importancia Sí, se molesta Porque es importante De la lengua Sí, pero si tiene importancia Vamos de algo Y con el tiempo, no. El ego todo es importante, hasta la estupidez más grande, ¿vale? Entonces, creo porque yo lo he practicado, tu ego está radiando y todo está bien. Y después ya, el ego se tiene que joder porque ya sabe que es lo que hay y ya pasa. Pero al principio, estás diciendo, diles, fíjate, que te cae bien. José, perdona, ya que viste, que como está diciendo una de la zona, y dice, hizo que lo dice mi gente… … y dice ahora, lo que pasa, que te cargas un medio diagnóstico? No, pero vamos a ver. Hay gente que hacerlo bien. Si alguien viene, a ver si hubiera que tenga… He puesto, por la pared del dormitorio negra, porque es muy bonita. No José, no es que en el día, no te lo he visto. Y tú dices, joder, negra, ¿quién duerme ahí? Y tú pensando eso, pero tú no, ah, ah, porque mira, y lo va a cambiar, porque mira, ¿qué leemos? Es de mente, sí, lo tienes a estar. Porque la playa de Lavalosa hace una buenísima. Y le decimos, buena, buena, la playa de Jerez. La semana que viene te voy a traer una foto, la puede Jerez, hombre. También hemos tenido plaza. Bueno, con la playa de Chiclan, de Barbada, la que sea, ¿vale? Y tú, eso es una cosa de importancia. Por fin, 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 por fin. Vale, pues, verdad, la playa que llena menos. Y punto. Y no discutes, ni nada de nada, ¿eh? Te evitas un mal rollo ahí, porque después eso, se te queda ahí. Después te quedas pensando, hubiera que decirme que la playa no sé qué. Y rediminas de tu vida y no, creas conflicto. Y encima dejas una buena, una agradable sensación. Es una cosa de dicha importancia. Si es importante, no. Nunca. Y yo diría que dice, no, mira, ¿qué? Eso de esa positiva es un rol. Vale. Yo lo he comprobado y es cierto. Lo he comprobado tú también. Si no, nunca lo vas a saber. Vale. Eso sí es importante. ¿Vale? Eso mismo es lo que vas a decir. Me pasó a mí. El día de tu fiesta de la salud. Que te dijeron que no es importante. Después, no. Dice, mira, ¿por qué estás junto conmigo? Comparto la opinión a mí. Es perfecto. ¿En tu opinión? Yo no comparto la opinión y ya estaría ahí. Todo lo supo. Es perfecto, perfecto. No te tienes lo que compartirlo. Y tan amigo como es perfecto. Claro. Claro. Eso es normal. Es que hay personas que saben que pensar positivo. Es bueno, pero desde la práctica fallan. Pero no sobre eso. Ayer lo que pasa es que hubo a uno de los que saltaron y yo le di un bandacillo. Pues se fueron a encargar. Es que había mucha gente que no podía repetirlo. Y ciega, por si importante. Es que no hay imposible. ¿Eh? Posible que no hay otra cuenta. Es que no hay otra cuenta. Es que no hay otra cuenta. Bueno, pero es que... Bueno, ya sé vosotros cómo tuvieron esas cosas. No. No. Bien. ¿Eh? 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 No, porque me refiero a que había mucha gente y no podía yo dejar que eso no era cierto. Bueno. Vamos. Muchísimas. Vamos, que usted es repentino. Pues... Pfff. No hay que dejarla allí y la que se iba y ya está. Dice, eh... Dice eso. Las cosas con importancia que la se iba ya. Porque debéis ser siempre amables y cariñosos. Razonables y condescendientes. A ver y acceder, de conocer siempre a los demás. Conceder siempre a los demás la misma libertad que me hicisteis por vosotros al mismo. ¿En verdad nosotros damos libertad? Se me viene mi hijo y me dice, papá ya no quiero estudiar una carrera, ahora quiero estudiar, ¿Piáralo o no? ¿Piáralo o no? ¿Otra cosa que sea...? ¿Cómo digo yo? Que socialmente no esté bien distra. Ni yo aquí. ¿Vale? Bueno, yo no sé si se está listo socialmente o no, no supone que no. ¿Vale? Ya liberamos. No pasa nada. Si estudias, ¿no? ¿Qué te vas a estudiar? Ahora tú vas a cambiar eso, porque tú vas a llevar a la estudio y te vas a ganar nada. Eso es la libertad. Y si yo sé que se equivoca y que está cogiendo el camino malo... Pues yo no puedo con libertad. Porque yo no sé que se equivoca. Claro. ¿Cómo ya sabía que se equivoca si yo no conozco su plan divino? Lo único que lo puede conocer es él. Nadie puede conocer su plan divino, no es uno mismo. Y si su plan divino es ponerle música a la gente que va a bailar, será su plan divino. ¿Cómo me puedo meter yo y decirle lo que tiene que hacer si yo no lo sé? Es que muchas veces te han equivocado, porque cuando va a ser tiempo y no te dan cuenta y te dan... Y yo hubiera hecho caso de esa experiencia... Otra pregunta es que habrá venido otra confusión. No es distante que el día no es más que un plan divino. ¿Cómo es que me dice ahora? Hay un plan divino para la humanidad, que es el que está hablando antes, que es para la primera iniciación. Después tenemos nuestro plan divino individual para cada uno. Igual que la Tierra tiene su plan divino, Venus tiene su plan divino, la Luna tiene su plan divino... ¿Vale? Y hay uno que es para todos. Y la humanidad tiene un plan divino que es la ascensión de todos. Y aparte tenemos que darlo en nuestro plan divino. Pero si nosotros queremos pensar en la primera iniciación, tenemos que darnos del plan divino, no de nuestro plan divino. Bueno, ahora te comento yo una cosa. No sé si va bien al caso. Estoy viendo un plan divino. Por ejemplo, yo voy a poner el plan divino de Mía. Mía tiene 17 años. No, es que yo quiero irme a la pareja. Mía tiene 17 años. Me dice, mamá, es que yo quiero salir. Es que tú ¿por qué me pones ahora? Es que yo quiero ir con mi novio a tal sitio y quedarme allí a dormir a tal sitio. Y yo le digo que no, porque no lo veo conveniente. ¿Eso qué hago yo? ¿Eso no tiene nada que piense en plan divino? No, porque tú dices, oye, mira, yo considero que a partir de las doce, lo que hay en la calle, son nada más que gente para hacer cosas chulas. Tú, a las doce. Y entonces ya lo estoy contando yo a ellos de solos. No, 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 no. El plan divino es que tú, el problema que ella quiere hacer en la vida, tú no se lo dejes, no que no se vaya a divertir. Si no, es que me quiero ir a... ¿a dónde se llama esto? A las mayas divinas no sé dónde, están como ir allí, viva lo posible. Dicen, no vayas, 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 con un cidazo que te cagas. Tú, porque allí, del libro estás sin condones sin nada. O no va. Es un ejemplo, ¿no? Tienes que educar tuya, tienes que ponerle los límites. No puedes dejar que eso tiene que ver con su plan divino. ¿Eh? Viene el niño, es que mi plan divino mete en el sur de la tigera. Venga, venga, niño, métela ahí. El ocho. No, no. Ahí no se mete. Solo tienes que enseñar que eso no. ¿Eh? Ahora se mosquea el aire en el futuro, te lo agradecerás. Yo también te digo que hay una norma. Yo también te digo que hay una norma. Claro, porque yo me quejaba de la educación que tienen mis padres. Cuando yo era el medio, por todo que me cortaba. Y no me alegro yo nada ahora. Porque muchos de esos amigos que van conmigo ahora están perdidos. Claro, eso digo yo también. Entonces yo ahora me alegro porque me educaron de esa forma. ¿Vale? Y yo hago lo mismo con mis hijos dentro de lo razonable. Porque ahora el mundo ha cambiado. Entonces no puedo hacer lo mismo y hacer lo mismo. Unos límites. ¿Hasta tu favor a la sociedad actual? Bueno. Eh... No podemos entregar a nadie de libertad porque nosotros no creemos que nos vivimos de la libertad. ¿Vale? Si yo vengo aquí a esta clase de alta física, debe venir una mañana. Dice, vaya, yo voy a hacer un surfar. Y me voy a poner el pañuelo. Y digo, yo no puedo meter eso. Voy a meter, si yo me estoy pidiendo lo mismo para mí. Pues la que sé lo que tú te la que sé. Y yo, si no estoy contigo, pues mira ahí. Y si estoy contigo, pues me quedo. ¿Vale? 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 Pero vamos, de todas formas pensamos diferentes. ¿Vale? 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 Vamos a hacer las leyes y las practican? ¿Vale? ¿Vale? Es una cosa mínima que utiliza la labor del maestro que otra mayor que la apariencia de las que el mundo llama bueno. Y he puesto esto aquí porque para el mundo esto es una maravilla. ¿Vale? Y la torre Eiffel. Y el plasma hall. Y la alabra de Varada. Que efectivamente son maravillas. ¿Vale? ¿Pero qué es más crítico de esto? Hacer una pirámide tan impresionante que dura miles de años. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Es que cuando está acá la chica la decumerá al espíritu y la decumerá al espíritu. ¿Y la decumerá al espíritu? ¿Vale? La decumerá al espíritu. ¿Vale? 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 Por eso. Digo, debéis distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil. Es que ahora hablas de esto, pero cesálico. Debes distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos útil. Las dos cosas son buenas, pero ¿qué es más útil? ¿Darle pescado o enseñarle pescado? ¿Enseñarle pescado? Enseñar a pescar, por distintos. No. Por distintos. Pero es que si te va todo el tiempo, ¿cómo te estás cubriendo las necesidades de muchas personas? ¿Y si tú le enseñas el corte? ¿Eh? ¿Y la cometa no te tiene que acomodar mientras que no son? ¿Comete tu casa? ¿Vamos a comer un comedor? ¿Por qué poner un comedor? Alimentar a un pobre es bueno, útil y noble. Pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. ¿Pero las dos cosas? ¿Tú las que haces en el comedor? No. Tienes que diferenciar entre lo útil y lo más útil. Las dos cosas son útiles. Cualquier rico puede alimentar un cuerpo, el cuerpo de un necesito, pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Si sois sabios, pues con ver que es ayudar a otros en el relojo de la sabiduría. ¿Y vosotros que sois? Rico no sois, por lo que se yo. Si sois sabios. Esa es verdad es sog. Es ralgui mínimo es sabios. Es que soy rico. No sé, si se yo ha whatach Collinser no lo sabe nunca. million. porque un rico puede dar comida a una chiquita, pero a la gente que no sabe, solo un sabio nadie que lo sepa, puede ser agradable y para eso tenemos otro aquí, para aprender y para enseñar porque esto no se acaba aquí todo lo que estamos haciendo aquí es entrenarnos para hacer por después lo tomando porque ese es el servicio de la vida, ese es el plan divino que eso se expanda, pero no como metafísica sino como la vida misma, sino como la forma de vivir, porque eso es una forma de vivir y tú ves que dices, no, aquí como yo estudio metafísica, no mira yo he practicado esto, yo sé que esto es cierto te lo digo a ti para que tú lo practiques y veas que es cierto me digo que es metafísica porque te dé la gana y que es más que nosotros no tenemos ninguna revolución, nosotros estamos desorganizados nosotros podemos llamar metafísica porque no tenemos ninguna forma, pero es verdad aquí, yo voy a decir una cosa, el que vosotros vengáis a las clases no hace que vosotros iluminéis ni nada parecido aquí vosotros recibís una instrucción y el que la lleva a cabo verá que va mejorándolo pero ya está, ¿vale? lo único que tenemos aquí es una cosa buena que es el Barça que es la energía que nos viene porque nos va a estar ascendiendo a mí me conviene el circular y la recibimos todas que no la recibe el que no viene a la clase pero mira, yo voy a decir una cosa hay gente que no tiene tiempo para escuchar las clases y las que escuchan entonces, al meter el coche y la escuchan más rato, mientras de un sitio a otro ¿eh? pero no se puede parar una hora o un en el medio de lo que tú a escuchar la clase ¿cómo la va a practicar después? si ni siquiera tiene tiempo a escucharla pero si no se para a escucharla porque no me la va a ganar claro, ¿por qué no está en esa violación? porque se está ocupando más de alimentar el cuerpo que alimentar su alma y usar esta instrucción simplemente para las cosas físicas y no para las cosas espirituales porque nosotros también empezamos, cuando empezamos la metafísica empezamos por las cosas físicas entonces nos vamos viendo de que lo espiritual es lo que es lo verdadero pero al principio, que le conocemos esto y tú le puedes decir a lo que tú das clases, a lo que tú das clases, el rollo de este ya ¿veis? esto ya lo hemos dado y nos hemos aprendido cosas nuevas y esta clase ya lo hemos dado y cuando el libro lo tenía sentido ya no había más data y ahora estamos profundizando en todo esto dice, no obstante, por sabios que seáis tendréis mucho que aprender en este sendero y por esto también es preciso el discernimiento yo he dicho antes, si yo no lo soy, seréis sabios vamos a ver, aquí está todo el mundo igual que al principio, ahora no había aprendido algo la bien práctica, eso es a mi vida eso ya lo podéis enseñar eso ya lo podéis enseñar fíjate, mi hijo es ciencia, ciencia y todo lo que pasa es ciencia es decir, que todo lo que yo hablo espiritual, él está negado a todo eso ¿vale? pero mi hijo siempre era un amigo ah, porque no se que es lo que me ha hecho, no se que después tú vayas a explicar mira, pero si al final perdés la amistad no es bueno que el que perdonaba no es que lo que había hecho, pero sí antes veía amigos, los pasé bien juntos y le estáis pegando no será mejor perdonarle, eso tampoco tiene tanta importancia ah, se ponía por el estero y ponía verde pero después vayas a hacer pasos conmigo que le va a quitar un poco de tu mente si, a mi me creo que hay todo que sea, pero después se lo pensar claro el tipo yo que dice, que hay que pensar ¿entendéis? pues esas cosas son las que nosotros tenemos que enseñar nosotros lo hemos aprendido del perdón, primero hay que practicarnos y se lo enseña al otro ¿vale? yo no le puedo echar una charla metafísica ni algo que me quiera parte la cara pero yo se lo explico como es la vida que es como es, de verdad no hace falta que usted se quitar con un organista físico ni nada parecido no, si no hace falta ¿comprendéis? pero hay que tomarse su tiempo para esto uno puede estar todo el día loco perdido sin tener tiempo porque está de aquí para allá no puede, no puede entonces digo, si tú no tienes tiempo de escuchar una charla metafísica o de ir, ¿va a tener tiempo de practicarla? bueno y se debéis pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendáis si tú todavía no has conseguido quitarte el mal de aquí lo que es fundamental ahora eliminar el mal de ti de ir anulándolo poco a poco dedicarte a eso ahorita por lo útil y después ya estudiar estudiar pues en primer lugar estudiar lo que os ayude a ayudar a otros todos de lo que estamos haciendo nosotros estamos aprendiendo lo facilito y lo que podemos enseñar cuando te metas en cosas superiores que tú no puedes hablar de ellas ¿cómo lo vas a enseñar? que ya es el trabajo personal ¿vale? que te sirve para ayudar a abandonar porque esa educación la me ha llevado todo el mundo allá pero que es tu trabajo personal vamos a ver estudiar pacientemente no porque los hombres os llamen sabios ni a un porterero dicha de serlo sino porque tan solo el sabio puede ayudar seriamente por mucho que desees ayudar si sois ignorante podéis hacer más mal que bien esto ya lo hemos hablado muchas veces yo cuando yo llevo a mi hijo alpediana de la pequeña pues a mi me decía alpediana cosas que a mi no me cuadraban ¿qué era de momento esto? es que el niño ha plagado ¿qué era de eso? y yo ahora voy a ganar es que sí que da lo que es y un día le pregunté ¿tú tienes cien? y dice no ya no me lo hago ¿qué sabes tú de niño? porque la vez que le ha dado un libro no tiene la sabiduría no tiene hijos ¿cómo va a saber de hijos? un pediatra tiene que tener hijos por colones si no lo voy a tener una pediatra es verdad el niño nunca ha tocado en el hospital eso es lo que debía ser de verdad lo que pasa es que hay que hacer las cosas al revés pero ¿tú qué sabés que ya tienes? si tú no vas a tener ¿cómo vas a ver tú cómo se trata a un niño? si tú lo ves aquí un minuto ¿eh? ¿la vio otra práctica que le ha tocado en el hospital? ¿la vio otra práctica que le ha tocado en el hospital? no, no 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 ¿le dos pediatras que le decían no porque a mi hijo no sé qué? ¡¿se contaba la película de su niño?! ¡pobre! ¡o esto sabe de lo que está hablando?! Por eso, por mucho que decís edad, si sois estudiantes no podes hacer nada, ¿vale?, por eso tenemos que estudiar, ¿y qué es lo que es estudiar?, ¿estudiar qué?, ¿filología inglesa?, ¿afilología inglesa?, ¿la literatura francesa? Temos que estudiar todos los funcionamientos que tenemos en los libros, por eso tenemos los libros, y yo recomiendo, mira, yo lo que veo, cuando lo hago por la mañana, es estudiar miwię scanner, todos los días, y ya, la vibración se sube, Y lo que eso es la relación con un tubo son los libros que me son, que sobre todo hablas en el mail, y pasan cosas tan maravillosas y alucinantes que tú, te vas a hacer bien ese día ya, para todos los días. Ya está el último día que lo digo, porque le doy el escrito de mail, me han dado los enlaces, os he dicho de todo, ya no lo pueden tomar. Sabéis distinguir entre lo falso y lo verdadero, debéis aprender a ser verídicos en todas las circunstancias, en pensamiento, en palabra y en aura, a decir siempre la verdad. Fijaros, cuando en la óptica, tratamos con lentes, con cristales, y se los rompen. Falla un tubo, se lo mete para la máquina, le dice que corte el derecho, el mano izquierdo, o lo que sea, o sea, te ha movido, algo que haga, eso es que va en un sistema y puede fallar, ¿no? Pero, afortunadamente, no ocurre muy poco, pero en vez de cuando ocurre, ¿no? Entonces yo cogía antes, que cuando fallaba, la gente decía, no, es que el de la fábrica se ha equivocado, no es tan rompista que no era. Y la gente se cargaba y ponía el de la fábrica para ir. Y ya un día, pues ya, cuando ya empecé yo me escucho esta frase, pues no, ya no puedo decir eso. Y me lo he cargado. ¿Me ha pasado esto? ¿Me voy a poner así? Ah, bueno, no importa, no pasa nada, yo me espero. La gente, si yo le decía el de la fábrica no le importaba. Ahora, de la fábrica no ponía el de la. Pues resulta que, es que, es verdad, es que los fallos humanos, la gente lo acepta mejor que los que no son humanos. Esto le dice que esto va a tomar, pues es normal, todo el mundo nos pasa cosas de esas, pero de la fábrica no le creen nada. ¿Por qué? ¿Por qué no fue obligado? No sé, nacimos humanas, nacimos humanas. Eso ocurre de esa forma. Y como se ha continuado, pasa dos veces. Pues creo que otra cosa. Hay gente que tiene energía también, tío. Y yo antes de conocer todo esto, si te toca uno de esos, se te golpea todo. Bueno, yo conocí un hombre, que me formó una puña ahí. Y ella la cuarta vez, y no la cuarta vez. ¿Vale? El dolor mío que yo pago los pétales, es amor. Y yo quería yo conmigo. Y ahora se va al bar de enfrente allí, y cuando tenía tomado café, el dolor mío que ha pasado con mi amigo Peter, que ha venido, que ha peado echando voces. Que no había dicho a los jafes, pero yo dije, es que es la cuarta vez, y yo dije, mija, qué. Yo lo tengo en el mismo pétale, y ya no sé qué hacer. Yo sé, es que este jafen. Esta tiene una mala suerte toda su vida, ¿tú qué te crees? Que en todos lados te hacen cosas. Ahora que yo sé eso, cuando ocurre eso, cuando viene ya la segunda vez, que falla algo, un tratamiento. Porque es verdad que eso va para una persona con mucha energía negativa y se jode. Un tratamiento para que no se rompa y salta la medicina. Pero no me quedaba yo, no me quedaba bien, hasta que yo me di cuenta de que era él, es un controlador. Bueno, la cosa es que decir la verdad siempre es bueno. Y es lo que hay que hacer, además. Dice, primero el pensamiento, y si no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas, y nadie que esté escanezando por ellas puede progresar. Muchas supersticiones tontas. ¿Qué son las supersticiones? Conterías. Conterías. Todos los barcos son ladrones. Los negros vuelven a tomar. Chupos sencillos, hijo. Por el barco no se lava, quisega de todo lo que sea. Y los barcos son ladrones, ¿es un no si o no? Todos los psicólogos están locos. Pero igual que los demás, unos si y otros no. Todos los médicos van a sacar dinero. Falso. ¿Eh? Los centros comerciales son lugares de para sacar dinero, no se que, etc. Miles y miles de cosas que nosotros creemos y le damos con vueltas, y son supersticiones tontas. Que si tú estás esclarizado eso, tú no puedes progresar. Los más supersticiosos son los actores y todo eso. Y antes de hacer la actuación o lo que sea, tienen que hacer un ritual. Para pensar bien la cosa. Si no lo hacen bien, no lo hacen más. Porque ellos viven de besitos diarios. De la actuación a la actuación. El color amarillo no lo pueden llevar los artistas porque es la mala suerte, por ejemplo. ¿Este no lo sabía? 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 Bueno. Vale. Esto ya es una superstición. Estamos venidos, ¿no? Las que apenas conocemos, apenas distinguimos, y nos están también comiendo el rojo y llevándonos a donde no tenemos que ir. ¿Vale? Pero hay montones. Yo llevo un momento que me di cuenta de eso. Que dije yo, me he tenido que ser real. Porque yo creía que mi mundo estaba lleno de cosas falsas. Y que las bases que yo he repetido desde que ellos, que me han contado, eran falsas. Porque muchas de esas cosas eran calidad de mi padre. Otra idea de mis amigos, que llevo adquiriendo como buenas y como válidas. Buenas mentiras. Ni siquiera mía. ¿Por cuánto estaréis vosotros viendo de todo eso? Sobre todo en política. Las ideas políticas son supersticiones. ¿Vosotros conocéis a alguien que es un político que haya dicho que va a hacer esto y lo haya hecho? ¿Conocéis algún sistema político que sea bueno para todo el mundo? No, pero no me importa. No hay, no existe. Eso es superstición. Y sin embargo la gente está enganchada a eso. Y lo depende. Y gente se pega. Ahora en Venezuela se están pegando uno y otro porque son diferentes partidos políticos. Porque tienen diferentes ideas. Y son supersticiones. ¿Por qué se ha ido dando su verdadera ninguna? Pero si hay que respetarnos, ¿no? 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 Si no está hablando de ti. ¿Eh? De ti. Que vivas en la verdad. Que no vivas en las presas supersticiones. ¿No? Yo soy de este. ¿Por qué? Porque los comunistas le parten entre todos y no sé qué, no sé cuánto. Mentira. Pues la riqueza del país está en toda... ¿En continuación? ¿En fin? Claro. Pero quiero decir, una cosa. Eh... Como en los pobrecitos de los cubanos. Esclavizados ahí, para adelante va a ser un poquito. ¿Un poco? Un poco. ¿En chino. ¿El chino? Los chicos están muy ricos perdidos. ¿Y los fr favouritos? ¿Los fríos, los fríos. Los fríos sí que estaban más ricos. Los fríos sí que estaban más ricos. Bueno, pero los fríos hicieron un... Nos creen más grandes, fue el comunismo. más que los del racismo, más asesinato que el racismo, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Superfición es corta? Yo creo que es una cosa que me ha dado de mentira, de muchísimas cosas, o sea que... Superfición es una idea que nosotros te hemos metido en la cabeza, que son mentiras. Y primero más mecha de ellas, y entonces estuviera pensando que en las ideas políticas de un partido que a ti le gusta, o que le gusta a tu madre, o a ser de él, ¿vale? Y en función de eso, no es superstición, yo no lo hago uno, y el que es el Che Guevara por todo un lado, es lo de él, ¿vale? Y el Che Guevara era comunista, y el que quería el partido de entre todos y tal y igual, ¿no? Y el otro también. ¿Eh? Que también quiso el suyo. También, también, por supuesto. Entonces, me refiero a que para el suido y tal y cual, y él quiere bien como es, ¿no? Pero sin embargo, él vive... Yo soy un capitalista, tiene un capital. Tiene dos coches, dos pisos, un chalet, un chalet, un campo, a limón. Bueno, un capital, ¿no? Cuando uno tiene un capital, ¿pero qué se llama? Capitalista, ¿no? Es todo lo contrario de lo que tiene la bandera en su casa. Pues él es el mío que tiene. Y todo lo pone. Superfición es tonta. Que yo no estoy diciendo que es lo que yo aquí, lo que yo aquí, lo que yo aquí, lo que sea malo. Cuídate, no me estoy diciendo que es lo que está viviendo en función de cosas que no son. No podemos vivir ahí. ¿Vale? Dice, así, pues, no podéis sostener la idea precisamente porque otro la sostiene, o por el partido político, o lo que sea, porque haya creído en ella durante siglos, ni porque está escrito en un libro de un hombre de dinero por sagrado. ¿Vale? Debéis pensar acerca de aquel asunto por nosotros mismos y jurarse la forralidad. ¿Vale? Yo pienso que ningún sistema político es perfecto. Pero si cogemos un poquito de cada uno, conseguimos una cosa muy buena. ¿Vale? Se refiere a cabo en lo que nosotros tenemos aquí. Hemos cogido la parte buena de cada uno. Y tabla mala. ¿Vale? Pues es todo lo mismo. Y tú dices, bueno, aquí viene la misma pareja. ¿Y tú te lo crees? Es que el señor nena ha dicho. ¿Y tú te lo crees? No. No, ¿no te lo crees? Tú coges y lo comprevas. Y lo juntas. Y sea razonable entonces sí, entonces no. ¿Vale? O que nosotros hemos aprendido a creer ciegamente en todo. ¿Vale? Mira, lo que más le cuesta a la gente creer en la física. Es que es la recantación. ¿La qué? Es la recantación. Es una cosa que siempre, mucha gente me lo ha dicho. Es que yo la declaración es una cosa que no me... ¿Vale? Es muy difícil de comprobar. Sin embargo, a mí fue al revés. A mí la recantación me solucionó un montón de cuestiones que yo tenía sin resolver. Porque entonces comprendí. Yo yo me lo creí. De hecho, me lo creo. ¿Vale? ¿Quién se lo cree? ¿Por qué quieres creer eso? Para mí es razonable. Y me lo creo. Si no es razonable, no. Hay cosas que yo he ido lo que estoy haciendo y ni las comprendo ni nada. Yo ni lo puedo enseñar ni lo puedo razonar. Entonces, son cosas que no, ¿no? Y me dio igual que lo digan. ¿Vale? O sea, ya alguien dice que nada más que hay que chingar para procrear. ¿No? Yo he dicho a vosotros que hay que ir a eso. Pero lo que yo os diga, ¿vosotros qué hacéis? Lo que yo os digo es lo que vosotros queréis. ¿Qué hacéis vosotros? Lo que yo os digo es lo que vosotros queréis hacer. Lo que vosotros queréis hacer. Entonces, eso no hay que hacer. Tú no puedes hacer lo que yo diga. Tú no puedes hacer lo que yo diga. Es que tú hablas por lo más sucedido que quieras y no por lo más sucedido. ¿Vale? Pero, si así fuera, tampoco. Yo lo tengo, no te estoy de los maestros, no te estoy de los maestros ascendidos. No te estoy de los maestros ascendidos. Un equispermato, tú tienes que ser razonable. Tú no te puedes creer ni esto hasta que tú lo compras. ¿Vale? Pero la casualidad es razonable. No te estoy de los maestros ascendidos. Y si un hombre hace algo que nos tenga perjudicados, o dice algo que me hacéis que se refiere a vosotros, no penséis entonces que os he perdido. O sea, a lo mejor quien ni se acuerde de ti. Tenemos esa cosa. O sea, nosotros no podemos decir, ¿a qué le da ella forma? O está pensando en esto. Seguro que está pensando no sé qué. No, señor. No lo conocemos. Incluso hay veces que piensan que ha dicho a vosotros retigo, meten otro contigo y no tiene nada que ver. Pero tú lo piensas eso. Aumenta de esas cosas. No metes ahí en ese rollo. Eso es un geneno terrible. Y muchas veces tiene un tío y te viene una bronca que te caja. ¿Vale? Y tú dices que lo has hecho con la gente. Venía de otro lado, trape y ya estoy por medio y te has pagado contigo. ¿Ven? No tiene una bronca con el momento. Como el mundo no tiene economía. Está ahí lo viento. Llega allí a la oficina. Ya te vienes tú. Le pones todos los papeles. Le pones a la oficina y te da un bocada allí. O si lo he hecho mil veces. Sí. Pero es que tenía que haber hablado ya de antes. ¿Vale? Tú no puedes tener eso en cuenta. Pero no tiene que ver contigo. Es una historia de esto. ¿No os metáis en eso? Claro, ¿qué pasa? Ahí también está esa culpando ahí. Si oís que dicen algo en contra de una persona, no lo repitáis. Podría ser verdad o no. Y aun cuando lo fuese, es mentativo callar. Pensad bien que hay que hablar con ser. Y ocurreis mis actitudes. O ni yo ninguno. Se ha reglado, ¿no? ¿Vale? Si es verdad. Si no es verdad. Pues si no sabemos, que no sabemos. Y si es verdad, ¿por qué no lo reciclo? Y no te metes en esa energía negativa que es precisamente lo que estamos tratando de hacer. No escuchamos en esa energía negativa. Ser beníricos en la acción. Pues jamás pretendéis ser por lo que sois. Porque toda pretensión sirve de impedimento a la pura luz de verdad. Que debe guiar el poder de vosotros. No lo pensó. Que debe guiar el poder de vosotros. Que debe guiar el poder de vosotros. No pretendéis ser lo que no sois. No pongáis máscara. No funcionan. Eso es un paso más gigante. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Que no lo veis. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? Ahí vive. Hay gente que vive aparentando. ¿Cierto? Otra cosa que no es. El otro mundo no lo sabe. Si lo que muere, quita tanto, lo que tú le dices no lo oyes. Con pensar que sí lo valdea, ¿no? No. No voy a entender el rato. debéis distinguir entre el egoísmo y el desinterés porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas y cuando creéis que al fin lo tenéis superado surgir otro tan fuerte como siempre no, no, ya no, ya es ¡pum! te va en la cara dice, pero probablemente los dos irán animando por cumplir el pensamiento ayudar a los demás y llevar a los tiempos para pensar en nosotros cuando se tratamos dediquemos a los demás y todos los pensamientos van a ser para eso mira, yo cuando me estoy preparando las clases y esta esta mañana quiero hacer mi bicicleta ¿adivina lo que yo en la bicicleta? preparadme la clase yo no estoy pensando en lo mismo ¿montan bicicletas, captur, preparando la clase? claro, yo me voy esta mañana yo me he cogido el cuidado a dar una maldecita a tu lado ¿vale? o mientras voy mientras vengo mi pensamiento está en lo que estoy hablando ahora y muchas de las cosas no la voy a pensar en la clase pues en la meditería pero tú tendrás en la bicicleta de la que sale de tu pueblo porque la gente la debe enseñar ¡ajá! ya sé lo que tiene que hacer ¿que cabe en la península o ven? ¡ajá! 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 Aprender a reconocer a Dios en todos los seres y en todos prescindiendo del mal que pueda presentar tu superficie en todos los seres y todas las cosas ¿Dios está aquí en este mal? y en el perro 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 y en el suelo y en todo el perro esa es la parte que tiene que ver no la fachada de fuera eso le esta pegando la patada al perro pero tiene un Cristo ahí que un día se iluminará y tiene que tratarlo como ese Cristo que es no como ese que le tenga patada al perro el fútbol ahí le para que no le den la patada al perro es una dieta dice podéis ayudar a vuestros hermanos por medio que tenéis en común con ellos que es la chispa divina y mi Cristo le dice tu Cristo por medio de tu chispa divina es como puedes dice el discernimiento el Espíritu se ha mostrado ya que las cosas de nosotros ya que las cosas de nosotros ya que sea como la riqueza o el poder no tienen valor alguno cuando esto no se dice tan solo sino que se siente en verdad esa condensión de ello cuando tu sabes de verdad que la riqueza o el poder no te trae nada de acuerdo es más que te va a durar porque dure esta vida como mucho sino lo que es interesante ya no sentirás de iglesia por esas cosas y el 12 así es que lo que dan tu propiedad y tus cosas arregladas siempre esto es bastante importante ahora estamos hablando de los 3 el próximo día seguiremos con los 3 el próximo día seguiremos con los 3 el próximo día seguiremos con los 3